Sí, ayer entre 20.30 y 21.30 tuvimos una fuerte tormenta que azotó nuestra ciudad. El Intendente Cresto enseguida decidió llamar a la Unión de Defensa Civil. Bueno, a las 11 en punto estuvieron todas las fuerzas que conforman Defensa Civil, bomberos, la Policía de Entre Ríos, distintas organizaciones intermedias, organizaciones políticas, en donde lo que hizo el Intendente Cresto expuso a través de las distintas secretarías, la Secretaría de Desarrollo Humano, expuso la sección de gestión de riesgo, expuso las situaciones que estaba la ciudad, mostrando cuáles son los puntos, cómo se trabaja con Defensa Civil, cómo centralizar los pedidos. A partir de allí, entre funcionarios y las distintas fuerzas que componen Defensa Civil, se armaron grupos de trabajo donde se fueron directamente con funcionarios a relevar la situación y a implementar las ayudas. O sea, se articuló entre estos grupos de trabajo, que fueron a ciertos barrios de la ciudad que estaban detectados como los que tenían mayor inconveniente. ¿En qué zona se registró el pico, por decirlo de alguna manera, de inconvenientes? En el barrio Fátima se visitó, se visitaron los barrios de la zona sur, se visitó Villa Zorraquín, Osvaldo Magñasco, son algunos de los barrios que nos tocó andar a nosotros, pero se armaron 12 grupos, estuvieron por todos los barrios de Concordia, y bueno, se verificó lo que se había informado, que hubo voladuras de techo, hubo filtraciones de agua por debajo de las casas, hubo problemas con algunas cloacas en obras sanitarias, también hubo algunos inconvenientes eléctricos, ustedes saben que la luz se cortó en algunos sectores de la ciudad, hoy ya está restablecida, y lo que me pareció que fue correcto fue organizarnos, ordenarnos y focalizar las ayudas en los lugares más complicados, se coordinó con los galpones donde están las mercaderías, se llevó esa mercadería, y aproximadamente a las 5 de la mañana seguimos trabajando, digamos, durante toda la noche, y ahora lo que se está haciendo, por ahí hay algunos lugares que se habían vuelto intransitables, se hizo el relevamiento en el transcurso de la noche, y ahora ya están llegando, en algunos lugares ya se llevó la ayuda. Yo creo que es importante destacar el acompañamiento de vuelta, de defensa civil, la solidaridad del pueblo de Concordia, el acompañamiento de todos, donde tiramos todos en el mismo carro, y pudimos llegar en los momentos complicados, el intendente anduve toda la noche trabajando en la ciudad de Concordia, visitando a todos los vecinos. ¿Hay conocimiento de si hay alguna persona que haya resultado dañada, lesionada, ya sea por voladura de techo, por caída de algún árbol? No, no, daños importantes no ha habido, daños menores, por suerte no tenemos información que tengamos que lamentar ninguno de ese tipo de hechos. De todas maneras, sí asistencia por ahí a personas con discapacidad, a personas ancianas, que sí, fueron los primeros que recibieron la ayuda por parte del municipio. Por el momento no tenemos información de ese tipo, tenemos información que sí que se ha restablecido casi en la totalidad de la ciudad el suministro eléctrico a últimas horas de la noche, así que eso también es tranquilizador, tenemos la gente de electrotecnia, la gente de servicios públicos con recolección, la gente de obras públicas reparando las calles para que se pueda transitar sin inconveniente, queda la calle muy sucia con ramas, entonces está trabajando también servicios públicos, la gente de desarrollo humano también está recolectando todos estos pedidos, porque tratamos de ser efectivos con los pedidos, sabemos que en estas situaciones por ahí algunos aprovechan las oportunidades, entonces somos muy cuidadosos con los recursos y también agradecer al gobierno de la provincia que está mandando ayuda para la ciudad de Concordia. Por último, ¿Defensa Civil se volverá a reunir o dependerá de lo que pase con el clima? Siempre tratamos, como ustedes bien saben, depende mucho del clima, de la situación, nosotros las reuniones de Defensa Civil las hacemos estrictamente cuando son necesarias, el Intendente Cresto consideró que ayer era necesario, me parece que fue muy acertada la decisión, y se evalúa, siempre lo que se suele hacer es, en la mañana se hace una reunión más reducida, mucho más técnica, más operativa, y se decide si en algún momento de la tarde o de la noche se vuelve a la reunión de Defensa Civil. Por el momento no tenemos información de que vaya a reunir, pero en el momento que se tome la decisión la van a conocer enseguida como ayer. Muchas gracias.